Muchos lo conocen como el oro de los pobres, pero en realidad es una de las piedras que más dinero atrae, ya que es una de las piedras que por sus cualidades está en esa vibración. Tenemos brazaletes, se llama pirita, y tenemos corazones, rocas, tenemos los cuadros que son los cuadros para la estabilidad económica, las carretillas, tengo un hermoso ángel para siempre activarlo cuando salimos de casa. Estos se ponen en la entrada, son diapasones, con esto se le pega y activas la energía de los ángeles antes de salir de casa. También tenemos lo que son los pequeños squares para las bolsas, carteras, monederos, ya que lo que es un cuadrado siempre se le da el atributo que es una estabilidad económica, así que los tenemos en pequeños o para el tamaño de los altares en grandes.